Ellos son los primeros y por acá está la gente que está en el YCS Estaban con panas ¿Qué tal? ¿Qué chévere, chévere? Todos ellos son chévere, chévere Está la gente que está en el YCS La gente de el YCS en Colombia Ya le están llevando de clip Vamos a ver cuántos son en total A ver, a ver, a ver Miren todas las colas Todas las colas del YCS de verdad Estamos acá, toda la colita Wow, es un soñador Acá la gente Chévere, chévere ¿Va a salir en video? Chévere, chévere Estoy pasando ahí todo, chévere, chévere Chévere, gente Vamos, vamos Me quedo en toda la vuelta para que vean toda la cola A la gente que no ha venido Chévere, chévere Vamos a seguir pasando Todas las colas las voy a dar la vuelta Ahí salió Buenas tío Paco ¿Ese es el soñador? Lo vamos a subir en un soñador Buenas tío Redi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La gente saludando Estamos dando la vuelta toda la cola La gente saludando La gente saludando Chévere, chévere Gente Gente Para Rey Para Rey Para Rey Llegando la vuelta Complétala toda la cola Ahí está Te voy a dejar de colar Te voy a dejar de colar allá Gracias a todos Todos saludando Saluden para la cámara Para Rey Fordul Para Rey Fordul ¿Qué tal? La gente Su madre Todavía no acaba Vamos a darle toda la vuelta a la cola Uy, perro Perdón, perdón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rey Fordul ¿Qué tal? Chicos Uh, su madre Un montón ¿Qué tal? ¿Qué tal? La gente saludando Gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a la gente Gente La gente La gente Perú La gente Perú Ah, su madre No acaba ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa gente Esa gente ¿Qué tal? ¡Epa! Estamos dando la vuelta Para que todos Para que todos salgan Ah, su madre La cola no acaba ¿Qué tal? 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 Gente ¡Uy! Esa gente Saludos 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y estos son los últimos Que hasta el momento ¡Gracias!